Escucha que sabor Luis Franco, allá en Santo Domingo Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes Jugar con mi corazón Ese fuego del amor Pero hoy, cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marche sin razón Pero tú, tú no comprendes Solo aquí Ya no quiero más sufrir por ti Y en los estudios MTZ Records También se escucha Lalo Ventura Escucha esto Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Y esto para Cloeles Santos Bautista En Nueva York El Eutero y Mora Monterrey, Mago León Saúl Hernández Tú, tú eres la razón de mi existir Sin ti no podré vivir Pero tú, tú no debes Jugar con mi corazón Ese fuego del amor Pero hoy, cómo me duele Que me dejes sin tu amor Que te marche sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir por ti Llorar Ya nunca más Tócale, tócale, tócale Y en la Unión Americana Para todos mis paisanos Escuchen que sabor Los Chavos Los Chavos Ya no me hagas llorar Te lo pido, por favor